En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Martes 13 de agosto del 2019. Tenemos el día de el Humano Rítmico. Wac E, el quín o día número 32 en la secuencia de 260 días o quines del solquín. El Humano E es el glifo maya número 12 y es el arquetipo de libre albedrío, de las decisiones que tomamos. El Humano E nos recuerda evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Como seres humanos, somos muy emocionales. Nos cuesta manejar las emociones. Las emociones nos manejan. Un buen día, si vas a tomar una decisión importante y estás molesto, molesta, deprimido, espera que te tranquilices para tomar una mejor decisión. De otra manera, puedes uno arrepentirse, porque en lo emocional, el ego, esa personalidad que la mente crea, no le importa y si sentimos que alguien nos dañó, lo que queremos hacer es dañar. Ser más conscientes de esas decisiones y el humano también nos recuerda. El prestar atención a nuestro enfoque. Nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos crece. Si me enfoco en falta de amor, de apoyo, la mente, eso es lo que voy a manifestar, crear. Si el vaso está a la mitad, ¿lo ves medio lleno o medio vacío? Esto es muy importante porque tiene que ver mucho con nuestro enfoque. Y el humano nos invita a realmente agradecer más, ver lo bueno de las situaciones. Las personas con este sello, la tendencia, son sabios. Son personas que, cuando se conectan a lo espiritual, son grandes maestros, hacen grandes cambios. El maestro Osho es humano. En sombra. Pueden ser muy mentales. Pueden ser muy lógicos. Se pueden perder fácilmente en la mente. Y recordar que la mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia. Pero no somos la mente. Hay que aprender a manejarla. Porque la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Tonal 6, rítmico, numerología, maya, a la barra y el punto, guac. Con este tonal es el equilibrio. Equilibramos. Se están metiendo las golondrinas por acá adentro. Luego entran aquí por una ventana y salen y los perros se ponen. Son impresionantes las golondrinas, el control que tienen como cuando vuelan, ¿verdad? Los sonidos que hacen, cómo se comunican. Hay un nido de golondrinas aquí y protegen mucho al nido. Es maravilloso. Pero bueno, en fin. Lo comento porque acaba de entrar una y salió. Así como que, wow. Equilibrar. Con este tonal equilibramos para alcanzar el propósito que nos marca la mano, realizar, sanar, conocer, utilizar las herramientas espirituales, brindar servicio, trabajar con las manos, con la energía del humano, prestando atención a las decisiones. El tonal 6 nos invita a mantener el equilibrio en cuatro áreas principalmente de nuestra vida. Uno, en lo físico. Dos, en lo emocional. Sentir las emociones y no consentirlas. Prestar atención al cuerpo físico nos habla. En lo mental, manejar la mente. y en lo espiritual. Recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Nos guía el humano nuevamente. Por lo tanto, tenemos doble humano porque el kin del día y el kin que guía. y nuevamente el humano nos recuerda ejercer más conscientemente nuestro libre albedrío. Prestar atención a nuestro enfoque. Nuestra vida es nuestro mensaje, no es lo que decimos, es lo que hacemos. aprendemos más de las personas viéndolas actuar que lo que dicen. Especialmente en la relación. Cuando alguien quiere conquistar a alguien, queremos hacerlo, portamos nuestro mejor lado. Todos lo hacemos. Mostramos lo mejor. El kin análogo que es el don es el don de la mano maníclifo maya número 7 y es el realizar con la misma trecena maya wanda encantada. Realizar, trabajar con las manos. Evitar postergar. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Este es mi sello. O tratar de acaparar mucho, hacer tantas cosas al mismo tiempo que no las terminamos. Hay que aprender a disfrutar. Es algo que he aprendido en este camino y me ha ayudado mucho el conocer esta información. Conocer porque puedo ser muy disperso, ¿verdad? La tensión estar haciendo cosas y luego no se terminan. Sanar también es la sanación. Y el poder oculto de la luna muluk glifo maya número 9. La luna muluk nos recuerda el sentir las emociones pero no consentirlas. Podemos sentirnos muy emocionales. Especialmente los días luna cuando aparece la luna las emociones pueden ser difíciles de manejar y hay que expresarlas de alguna manera porque de otra manera la luna si la reprimimos se somatizan en enfermedad. Hay que conocernos por nuestras enfermedades. Dime que te duele y te diré quién eres en verdad. por ejemplo aquí en México cuando crecí estaba mucho lo de ser macho de que los hombres no lloran los hombres son así como todos sin sentimientos como algo como no civilizado así nos hacen ver entonces como que no debes de llorar entonces a mí me costaba yo soy muy sensible y el llorar era así como que si además si había alguien no quería llorar porque sentía que era debilidad y por muchísimos años guardé hasta que eventualmente explotas también es la vibración del perdonar sin perdón no hay sanación esa persona esa situación ha llegado el momento de realmente perdonar y soltar y el quinantípoda que es el reto del día es el reto del viento el viento glifo número 2 y el reto del día es la comunicación pensar bien antes de hablar la mayoría no pensamos bien antes de hablar hablamos de lo emocional hablamos de cómo me siento y es del ego entonces reaccionamos inconscientemente a las situaciones de la vida en vez de responder conscientemente buen día para prestar atención a las palabras las palabras crean o las palabras destruyen no se lleva el viento y cuando mejoramos nuestra comunicación mejoramos nuestra vida también prestar atención a la dualidad porque es el tonal número 2 número 2 y es la dualidad también nuestra dualidad nuestra luz y nuestras sombras y bueno en el castillo rojo este del girar del nacimiento en el año del mago magnético mucha sabiduría ancestral prestar atención esto por algo si lo estás viendo por primera vez se aparece por alguna razón y la trecena maya buena encantada de la mano 13 días donde el propósito lo marca la mano recordando que en un solking de 260 días se divide en 20 trecenas 20 semanas de 13 días dependiendo la trecena marca un propósito y bueno estos 13 días desde el 8 del agosto ahorita estamos en el 13 hasta el 20 la mano nos invita a realizar aquello que hemos postergado a sanar esas heridas de la infancia realmente perdonar todo tuvo que ser porque nos ha ayudado aunque no lo veamos así es el conocimiento no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento conocete a ti mismo a ti misma son las herramientas espirituales como estas lecturas cristales de cuarzo recuerda si ves un cristalito por ahí que te llama la atención te está llamando brindar servicio no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás y trabajar con las manos si te interesa conocer más acerca de ti tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa conoce más la tendencia en tu dualidad evite repetir patrones atraer las mismas situaciones constantemente mejorar tu vida conocer tus dones conocer tus retos tu propósito archivo archivo pdf más de 70 páginas con información valiosísima años investigación literalmente y una video lectura como esta compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida de mejorarla que mejor inversión que tú mismo que tú misma para que las cosas cambien tenemos que cambiar trabajar en nosotros los ancestros dejaron esto para ayudarnos no nada más para construir hay pirámides y que vaya y me tomo una fotografía y un selfie o sea si lo quieres hacer muy lindo pero hay un significado más profundo si te interesa o alguno de los servicios que se brindan visita factormaya.com hay un enlace en servicios con toda la información gratitud infinita por tu atención te reconozco valor y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en tu camino en la que es hay un junapku evamaya emajón gratitud infinita a marialena acevedo por el apoyo para la comida de los perritos en verdad porque son varios y lo has hecho por muchísimo tiempo incondicionalmente que el gran espíritu multiplique tu generosidad en la que es y lo has hecho por el apoyo